Vale, está ahí... No me jodas. Está ahí abajo en la nube, tío. ¿Qué pasa, chavales? Estamos en Minecraft, los Juegos del Hambre, con Master y Campaytor. ¡Compaytor! Campaytor, te he dicho. Hostia puta, he salido mal. Hola, que hostia, le han dado a uno. Mierda, por aquí. Yo en este mapa no tengo ruta, o sea que me piro por cualquier lado. Yo me he perdido. Corre, Forrest, corre. ¿Lo pillas? Ah, no estoy aquí dentro del prolino. Dentro ya no me comen la ano. Yo no sé si llevará armadura o qué coño es. Tú estoy reventando a uno con la mano, chaval. ¿Dónde? Totototototot. Ah, que le fue a alguien paso de... Hostia, pasó un golpe mal metido. Si no. Tú, tío, que estoy a medio corazón. A que sube alguien a por mí, por supuesto. ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo me subía yo aquí? Vale. Yo ya no me acuerdo de nada. Tío, está subiendo uno. Me cago en la puta. ¿Sois alguno de vosotros? No, yo no voy a tomar por culo. Entonces estoy muerto. ¿A dónde? Ah, vale, no. Puede que no. Es que yo no tengo arma ni nada, tío. Ya subíste. Yo ya tengo. Ah, sí. Yo tengo dos hachas, tío. De mierda. ¡Guau! ¿Qué pasa? Me vieron uno con espada. Voy a morir. Es que voy full iron, tú. Voy full iron sin nada. Yo voy a ir tomando de cuero. Tú, tú, en serio. Ayuda, eh. No puedo. Estoy aquí arriba en el zeppelin. Bueno, subiendo. Hola, qué hostia me ha dado. Casi me tira para abajo. Hola, 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 hola. Tengo diamante y espada de piedra. Qué bonito paisaje. Tengo dos lingotes. Me encanta. Yo tengo uno. ¿Quién tiene palos? Yo tengo un palo. Si quieres te lo tiro por la escalera. ¿Dónde estás? Subiendo al zeppelin. Buah, pues yo no sé dónde estáis. ¡Me sigue siguiendo, hijo de puta! ¡Cáncer, sidoso! A ver si te matas ya y te callas. Sí, me ha dejado. Sube, 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 sube. Campaitor, ¿dónde estás? Pues... Mi puta idea. Campaitor, ¿te gusta campear? ¡Toma, toma, toma! Este no tiene espada y se ha quedado pillado. No, no, pacien. Tiene uno, no 극ac. Bol. Lo, 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 lo. Acabo de matar a uno con espada o con la mano. ¿Sí? Tú, 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 aquí hay tres. Es espectacular. Team de tres full iron. No jodas, pues no nos enfrentéis a ellos hasta que baje Campaitor, ¿dónde estás? Perdido Os bajo una espada, por si acaso, venga Eh, veo el team, veo el team, Campaitor, ¿dónde estás? Quieto Pero piraros de ahí, pringados ¿Eres este, Campaitor? Sí, sí, te veo, te veo Hola, guapo ¡Qué bajo, qué bajo! ¿Tienes arma? Sí, esto Aguantad, no nos enfrentéis todavía Intenta venir al medio, Trino, ven al medio, Campaitor Esperaros, esconderos No, yo nunca me escondo Yo necesito un palo Te doy yo ahora ¿Y habrá aquí alguien abajo esperándome para hacerme la rapiña? Ahí, ahí, está en el medio, va al medio ¡Hostia, veo al team de tres! No puedo bajar, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿No estáis aquí? Estamos en el medio, ahora va, espera, tú quédate ahí El medio está muy lejos Shiftea, shiftea, nos hacemos la de Iron y vamos Tú tienes también Si me ven aquí arriba es que estoy muerto Que no tengo para Que no te vean, tú shiftea, tú shiftea Y veo otro Vale, háztela rápido y me das la de piedra Creo que esos se están arreando Voy a intentar bajar ahora Voy a intentar salir de aquí Tírame la de piedra ahí Vale, gracias Vale, vamos, ven Corre, corre, corre Corre, 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 corre Estamos yendo dentro, ¿no? No sé dónde están Hay otro más aquí, full mierda ¿Dónde están? Están abajo, no sé, en un sitio raro En alguna nube creo que están, ¿eh? Ah, sí, están abajo Ah, no, en una nube, ¿no? A ver, a ver ¿Eh? ¿Soy vosotros? Sí Sí, sí Vale Estoy aquí, ¿eh? Creo que he visto uno por aquí ¿Puede ser? Vamos abajo Nos la jugamos Pero... No sé si estarán ahí o qué ¿Tenéis caña para mí? No, sí que están, ¿eh? Hay uno solo, creo LOL, solo hay uno Ah, sí, es verdad Pero espera Está ahí, está ahí Donde la mesa de crafteo Vale, vale, vale ¡Que viene, que viene! Me mata, me mata a mí, tío ¿Por qué siempre? Que no, que no Joda de diamante Lul, 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 lul ¿No muere este tío o qué? Sí, sí, sí Se la ha liado ahí con el mechero Lo he matado yo Madre mía, full iron Vale, te salvo la vida, ¿eh? Sí, tío Es que ya me he venido a pegar a mí Como siempre ¿Por qué siempre hay un master? Tengo dos diamantes Y cuatro lingotes ¿Tenéis un... Aquí hay una mesa de crafteo? Unas botas para mí, de iron He tirado aquí dos lingotes ¿Tú quieres? No, yo tengo espada de diamante ¿Dónde hay mesa? Aquí Vale, quedan tres No tengo palos Podría ser el team Toma No tengo palos Ahí que va para abajo eso Ahora dos, sí, sí, sí Vale, 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 vale Esta partida pinta bien Otra victoria para Master Tecno Campaitor ¿Dónde estáis? Arriba, ¿no? Campaitor, ya sabes Qué hijos de puta, tío ¿Qué? Si lo he dicho, ya sabes Claro ¿Y qué sabes? Pues no sé ¿Qué sabes? Mejor lo mato, tío Antes de... Eh, que no lo mates Si lo he dado con el arco ¿Dónde están? F3A muerde, tío Venga, dale al F3A No veo ni a Dios Eh, veo a uno Yo también En... En el medio A este le hago pupita ¡Y te va a hacer pupita! Le hago pupita de la buena ¿Qué coño? ¿No tiene arma? Adiós, pringao Sub... Sub... Subscrito Suscribíos A mi canal Falta uno Queda uno, queda Aquí le metan en la puerta A mí Por aquí no está Por aquí no está, eh Por aquí no está Bueno, pues nada Vale, está ahí... No me jodas Está ahí abajo la nube, tío ¿Y cómo cojones ha llegado? Sí ¿Eh? ¡Que te va a hacer pupita! ¿Qué haces? Eh, que era jugando Qué cabrón el Campaitor Cómo te la ha jugado, ¿no? Ya has sido tú, hijo de puta Que no he sido yo Asqueroso Que no he sido yo Luego verás el vídeo Campaitor, me cago en tu puta madre, tío ¿Qué? Yo no he sido Coño, luego verás el vídeo ¿Quién ha sido de vosotros dos, hijos de puta? Luego verás el vídeo Ha sido Campaitor Que yo no, que yo no Mira, el Campaitor, chaval En la próxima lo voy a matar Porque es que lo podría haber matado de verdad, tío Tú, que no he sido yo, cabrón Y el trolino le ha mandado un mensaje seguro, tío Si se está riendo Que no, que no he sido yo, hostia Hijo de puta Ahora, si luego no subirás el vídeo Es que voy a subir el vídeo Que te acabo de reventar en la deathmatch Un GG10, tío Solo por joder Hijo puta Qué mentiroso ¿Qué mentiroso de qué? Que no me has reventado en ningún sitio Ya verás cuando lo suba Que lo he grabado de mierda seca Venga, vale Mierdas Te vas a cagar Aunque sea con el PC de los huevos este, tío Te vas a cagar Se ve como te dejo a... Bah, te reviento Get wreck Muere, muere Campaitor no sabe ni a dónde le da, tío Mátalo, por favor Campaitor, mátalo ¿Cómo que no? Yo no he hecho nada Soy inocente Venga, hacemos batalla Si te revienta Ya Tal vez no No sé Venga ¿Ya? Vale Cabrón Me tira una flecha Sin decir ya Dos Así pierdas, hijo puta Pero dale Que te quiere quemar Que te quiere quemar Eres un tonto, tío Deja el Bow Spam Palurdo ¿Qué hace? Sí, ya tengo partida Por fin Ala Life favorito Bla, bla, bla Y ha sido Campaitor, eh Lo verás en el vídeo Campaitor Me cago en tu puta madre, chaval Que yo no he sido Que sí Ya verás, ya verás Ya verás Venga, todos mis suscriptores lo verán ¿Quién ha sido? Yo estaba yo detrás, anda Haga sus apuestas Tu puta madre, chaval Adiós Suscríbete Ya Suscríbete Ya Suscríbete Ya Dale like y fa ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Que te va a gustar!